Quiero presentarles rápidamente al Dr. Kams. El Dr. Kams estudió en la Universidad de Moncada de Puebla de Irlandesco, en la URSS, y después ha trabajado en el INE, actualmente es nivel 2. Su trabajo fundamentalmente es en el estudio y la influencia de las características de los plasmas sobre las propiedades de materiales, de sus materiales. Él es experimental, trabaja en eso. Tiene más de 70 artículos, ha graduado 5 estudiantes de doctorado, 4 de matría y algunos otros de licenciatura. El día de hoy nos lo hemos invitado, muchas gracias por aceptar la invitación. Y entonces nos va a hablar sobre la formación de recubrimientos delgados multi-intencionales usando la técnica de abogación laser. Gracias por la introducción. Gracias por la invitación y por su presencia aquí. El trabajo que les voy a platicar se realiza en el INE. El INE es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, por si acaso algunos no los conocen. El instituto se localiza a la mitad del camino entre la Ciudad de México y Toluca, ahí en la zona de la Marquesa. Esta es una imagen aérea de la zona en donde se localiza el instituto. Bueno, en el título de la plática van involucrados algunos conceptos que a lo mejor valen la pena ir rápidamente viendo. ¿A qué me refiero? Primero con recubrimientos delgados multifuncionales. Y bueno, vamos a ver lo que es la técnica de abogación laser y lo que implica la producción de plasmas. ¿Qué voy a explicar qué es? Entonces, primero, cuando digo recubrimiento delgado, quiere decir que necesito un sustrato al cual lo voy a cubrir con algo. Ese recubrimiento, como dice el título, puede ser multifuncional. ¿A qué me refiero cuando digo multifuncional? Quiere decir que este recubrimiento puede tener diferentes propiedades que pueden convivir juntas o que se puede o alguna expresar mejor que otra, depende de cómo se haga el material. Puede ser, por ejemplo, propiedades ópticas buenas o propiedades mecánicas o las dos al mismo tiempo. Entonces, es necesario saber cómo se fabrica el recubrimiento para saber cuál de las propiedades que nos interesa sea la que se exprese mejor. Y por otro lado, ¿a qué me refiero cuando digo recubrimiento delgado? Recubrimiento delgado, para nosotros, es aquel que mide menos de una mica. Aquellos recubrimientos que midan mucho más que eso, nosotros los denominamos como bulto. Ese es un material que tiene propiedades diferentes a cuando los recubrimientos son muy pequeños, a menos de una mica o quizá hasta de algunos nanómetros. Esa es una condición para que se puedan expresar diferentes propiedades en estos recubrimientos que vamos a hacer. También los llamamos películas delgadas. Y la otra forma es, ¿cómo se fabrican estos recubrimientos? Existen varias técnicas. A nosotros, en general, en particular, nos interesa aquellos recubrimientos que se generan mediante el uso de plasmas. Eso es a lo que nos vamos a enfocar ahora y en particular de una técnica que se dedica a la fabricación de esto, que es la ablación láser. Ok. Bien. ¿Qué es un plasma? Entonces, vamos a empezar por ahí, ¿no? El plasma se le ha dado por denominar como el cuarto estado de la materia. Una definición aproximada de lo que es un plasma, lo podemos considerar como simplemente un aglomeramiento de partículas con carga positiva y negativa, pero que en su conjunto forman algo neutro. O sea, tenemos cargas positivas y negativas conviviendo sin recombinarse, y en el tiempo en que no se recombinan y que forman algo neutro, es cuando tenemos un plasma. El plasma, esquemáticamente podemos decir cómo se forma. En el dibujito que tengo acá, podemos ver el ejemplo del agua. Cuando el agua está en estado sólido, pues es el hielo, si le aplico energía al sistema, la caliento, pues, lo que voy a hacer es permitir que los átomos que conforman el agua, empiecen a moverse más, se liberen, y entonces forman agua. Si sigo calentando el agua, el movimiento de estos átomos se vuelve todavía más libre, y formamos el vapor. Todavía aquí tenemos materia neutra. Podemos jugar con el vapor y no pasa nada. ¿Qué pasa si le sigo inyectando energía al sistema? Sigo calentando el vapor. Lo que va a ocurrir es entonces que los electrones van a separarse de los átomos, y entonces se va a formar lo que llamamos plasma. En el tiempo en el que estos electrones y iones no se recombinen, es el tiempo en el que vive el plasma. Una vez que se recombinan, regresamos al estado neutro. Entonces tenemos que tener las condiciones adecuadas para poder mantener los electrones y los iones separados, y así poder tener un plasma. La ventaja de tener un plasma es que las partículas, los átomos, los iones que ya se quedaron libres, están en estado excitado. Por eso emiten luz. Pero además en estado excitado, la química de estos elementos es mucho más eficiente que cuando usamos química seca o neutra. Y eso es de lo que nos vamos a aprovechar. Bueno, aunque nos parezca raro, el estado de plasma es bastante común. Algo que para nosotros es importante es el sol, que es una fuente de energía. Sin el sol no hay vida en nuestro planeta, y el sol es una bola de plasma. Ahí hay tanta energía debido a las reacciones termonucleares que ocurren, que la materia se encuentra siempre en estado ionizada. Y tenemos un plasma. Otros tipos de plasmas también muy comunes son, por ejemplo, las flamas. Este es un plasma muy débil, hay muy poca materia ionizada, pero es un plasma. En el espacio interestelar, todo el espacio entre planetas y estrellas, es un plasma. Podemos generar plasma por descargas eléctricas, o las que hacemos a veces cuando generamos cortocircuitos. La chispa que surge cuando generamos un cortocircuito por error o lo que sea, es un plasma. El campo eléctrico que surge ahí es tan fuerte que ioniza el aire que está alrededor y vemos esa chispa. Pero esa chispa es un plasma. Y bueno, pues los rayos también generan plasmas, se generan canales por donde corren los electrones, y van ionizando el aire que está alrededor, y esta luz que vemos es emitida por la materia que se ionizó. Esas también son plasmas. La ventaja de tener plasmas también es que como son partículas cargadas, las podemos manipular. Si imponemos un campo magnético sobre ellas, las podemos guiar. La partícula ionizada lo que va a hacer es que se amarra al campo magnético. Y entonces la puedo guiar, la puedo manipular. Cosa que no podemos hacer con una materia neutra. Las primeras aplicaciones que se le dieron a los plasmas, pues era evidentemente la iluminación, dado que emiten mucha luz. Además es algo más eficiente que los incandescentes. Entonces bueno, hasta hoy día se sigue aplicando esto. Los focos que tenemos por acá son focos que generan plasmas. Que son generadas, la luz es generada mediante plasmas. Y bueno, algo más importante que le dio mucho impulso al estudio de los plasmas, es la fusión termonuclear. O sea, cuando hacemos que dos átomos ligeros se junten, generan neutrones de muy alta energía. Y eso se puede usar para generar electricidad en grandes cantidades. Bueno, esas son las dos principales aplicaciones. Ciertamente a nosotros nos interesa algo intermedio. Que es el uso para la formación de materiales. Lo que decía, películas del gas o recorrimientos del gas, para nosotros es la misma idea. Tienen que ser cosas muy delgadas. Y bueno, esto es importante porque tiene muchas aplicaciones tecnológicas. Dependen los materiales que estudiemos. Podemos utilizarlos para recorrimientos ópticos. Pueden ser filtros, espejos, divisores de haces, etc. Son películas que se aplican sobre sustratos y tienen ese tipo de aplicaciones. En la electrónica para los semiconductores. En la metalmecánica para proteger herramientas y sensores. Un poquito más adelante vamos a ver un poco de lo que estamos haciendo nosotros en esta área. Bueno, no se ven algunas imágenes aquí. A ver si no perdemos unas imágenes. Bueno, lo vamos a dejar ahorita así. En nuestro laboratorio se han construido dos equipos para formación de plasmas. Uno que se hace utilizando descargas de microondas. Bueno, aquí está la foto, se puede ver, no se ve el texto ni lo del fondo. Pero aquí tenemos un ejemplo de un plasma que es continuo. Se aplica microondas, como las que se generan en los hornos de microondas. Que es de 2.45 GHz. Y se ioniza el gas. Esta máquina trabaja metiendo gases, ioniza gases. Y el otro equipo que va a ser de interés para esta plática. Forma plasmas a través de la interacción de un láser potente con materia sólida. Y eso es lo que llamamos ablación láser. Bueno, esta es una foto del esquema donde se alcanza a apreciar un poco el plasma. Bueno, ¿cómo funciona entonces la parte de ablación láser? En realidad, el experimento de ablación láser es bastante sencillo. Y parte mucho de la idea de lo que muchas veces hemos hecho cuando quemamos papeles con una lupa. Lo que hacemos es enfocar la luz del sol a un área muy pequeña. Se concentra tanta energía que podemos quemarla, ¿no? Bueno, más o menos es la misma idea. En este caso, utilizamos un láser pulsado. Manda pulsos de luz. La duración de los pulsos de luz es de 5 nanosegundos. Y esta luz que envía la vamos a enfocar a través de una lente. Y la metemos sobre un blanco sólido que puede ser el material de interés. Por ejemplo, si quiero hacer una película de carbono, pues pongo un pedazo de carbono. Y le voy pegando con el láser. Entonces, bueno, la idea es esa. Cada vez que llega el láser al blanco, este blanco está girando para no hacerle un hoyo, se genera un plasma, o sea, transformamos el sólido, de su estado sólido, al estado de plasma. Esta es una transformación muy brusca, ¿no? Genera tanta densidad de plasma en un punto tan pequeño que posteriormente se explota y sale disparado en la dirección perpendicular al blanco hacia adelante. Si ponemos un sustrato en el camino de expansión de este plasma, el plasma se condensa en el sustrato y pulso a pulso va generando un recubrimiento delgado. Entonces, bueno, esa es la idea del experimento. El experimento en realidad no es tan complicado. Lo que es complicado es controlarlo un poquito, vamos a ver ahí. Bueno, por fluencia, aquí puse, es la densidad de energía que aplicamos sobre el blanco. Puede ser variable dependiendo del láser que uno tenga. Se puede trabajar en casi cualquier rango de presiones, a una presión ambiental se puede trabajar. Y bueno, más o menos estos parámetros típicos. Una ventaja de esto es que muchas de los recubrimientos delgados que se hacen se pueden hacer a temperatura ambiente. A diferencia de otras técnicas que requieren calentamiento, entonces se limita el tipo de sustratos. Los sustratos que podemos usar aquí nosotros son prácticamente cualquiera. Un plástico, un acero, un plástico, un silicio, lo que gusten, prácticamente lo que sea. Eso abre bastantes aplicaciones para lo que desea ser humano. Bueno, este es un ejemplo, una imagen de cómo se ve el plasma en el experimento. Entonces, cada vez que llega el pulso del láser, se genera un plasma, se alcanza a ver el brillo ese. Una vez que llegó el pulso del láser, láser dura muy poco, 5 nanosegundos. Pero genera un plasma que ya tarda decenas de microsegundos para apagarse. Por eso es que lo podemos ver. Esto se tomó con una cámara común y corriente, entonces todavía alcanzamos a ver algo ahí. Bueno, esto es como se ve el experimento. En la parte del frente hay un sustrato, entonces el plasma se expande, se condensa ahí y va formando un refugimiento. Podemos hacer también otro experimento. Si necesitamos combinar más elementos, digamos tres elementos, en este caso, por ejemplo, va a titanio, anticarbono y esto está en una cámara de vacío que le metí nitrógeno, entonces puedo depositar titanio, tapón o nitrógeno. Entonces se llaman materiales ternarios. La película delgada va a tener tres tipos de elementos. Para hacer esto, lo que hacemos es poner dos láseres o dividir el que tengo en dos y hacer que lleguen simultáneamente a los blancos, se generan plasmas, estos se combinan en alguna región por acá, se expande y deposita, deposita el material de los plasmas, de los blancos que estoy utilizando. Entonces también puedo hacer películas delgadas de materiales de varios elementos. Entonces, esto más o menos se ve así en el experimento. Entonces aquí se va, este, estamos viendo la cámara desde arriba, le estoy pegando a uno de los blancos, a los dos ahora, se ve cómo se juntan acá. El sustrato está más o menos en esta posición, ahorita se apagó uno, nada más está encendido uno, ahora está el otro, se apaga este. Depende cómo lleguen los plasmas aquí, hay un solo plasma. Ahora, ahorita se va a encender el otro, se empieza a encender, enciéndete, ahí se enciende y se ve la combinación de plasmas aquí. Y así puedo combinar estos elementos. Esa es la forma en que se vería ese experimento. Bueno, entonces, el equipo de experimentación, para que lo tengan en mente, es el siguiente. Una cámara cerrada, se le tiene que hacer vacío para limpiar de impurezas. Normalmente son vacíos de 1 por 10 a la menos 6 para limpiar. Después ya se meten los gases que se necesiten. Dentro de la cámara se colocan los blancos, uno o dos, los que se necesiten. Si hay un gas de trabajo, se rellena. Tiene unas ventanas para que entren los láseres. Y bueno, enfrente se pone un sustrato que se tiene que poner a girar. Si no giro el sustrato, perdón, los blancos, si no los giro, el láser le hace un hoyo. Entonces, para que haya un erosionado parejo, se ponen a girar. Y enfrente se coloca el sustrato. Ahí es donde va a crecer la película. Bueno, ese es el diseño experimental del que vamos a hablar ahorita. Entonces, resumiendo. Cuando utilizamos ablación láser, tenemos a la mano una muy amplia gama de parámetros del plasma que se produce. Esto puede ser una ayuda. Pero si no tenemos forma de controlar ese plasma, pues va a resultar una desventaja porque cuando yo quiera repetir el experimento ya no voy a saber cómo repetirlo. Entonces, es muy importante para poder tener reproducibilidad y poder mantener la calidad de las películas, el poder tener métodos de estudio de los parámetros del plasma. Los parámetros del plasma que nos interesan es la energía cinética por medio de los iones y su densidad. Y cuáles especies químicas surgen. ¿Por qué la energía? Como les mencionaba hace rato, cuando el láser llega al blanco, explota el plasma y se expande. Eso hace que los iones que se generan ahí salgan con mucha velocidad del blanco hacia el sustrato. Pero esa velocidad va a variar dependiendo de cuánta energía yo deposito, o a qué presión lo hago, o con qué longitud de onda lo hago. Depende de varias cosas. Y esa velocidad por la que salen expulsadas las partículas es la que define la energía cinética de ellas mismas. Y de la energía cinética y de la densidad, pues es la cantidad de iones que tienes a donde está el sustrato. De estos dos depende la estructura y la composición de las películas delgadas que formemos. Entonces es importante medir este parámetro y saber bajo cuáles de esos parámetros se hicieron los experimentos para poderlos reproducir. Entonces eso es lo que se va a hacer. Normalmente antes de hacer los depósitos, lo que hacemos nosotros es medimos las propiedades del plasma, las fijamos y hacemos el depósito. De tal forma que si lo quiero reproducir, pues no sea tan complicado. ¿Cómo lo hacemos? La caracterización del plasma o diagnóstico del mismo se hace por dos métodos. Una es estudiar la luz que emite el plasma. Cuando se forma un plasma, como les decía, pues hay luz. Pero esa luz es debida a que las partículas o los iones excitados, los iones o los neutros excitados que hay en el plasma, se desexcitan y generan fotones. Y esa es la luz que vemos. Pero entonces la longitud de onda que tenga cada fotón se puede asociar a las especies químicas que hay. Puedo saber si es un nitrógeno, si es un oxígeno, si es un carbono, etc. Entonces estudiando la luz que emite el plasma, puedo saber qué tipo de iones o especies neutras excitadas están ahí en ese plasma. Y cómo se comporta, cuál es su energía también. Para esto lo que hacemos es, colectamos la luz con unas lentes, las enfocamos sobre una fibra óptica, lo mandamos a un monocromador, y el monocromador en la parte de afuera tiene conectada una cámara, un CCD muy rápido. Es un CCD que tiene tiempos de apertura, bueno, hasta 5 nanosegundos lo puedo poner. Entraría muy poca luz, pero en principio puede abrir y cerrar con esa velocidad. Con ese tipo de cámaras tengo entonces resolución temporal de cómo se comportan las especies que están aquí. Entonces lo que voy a hacer es, puedo también fotografiar el plasma y ver cómo surge. Este es un ejemplo de los espectros que se pueden adquirir al estar viendo el plasma. Aquí hay una serie, esta serie de líneas son diferentes espectros, cada uno de ellos fue tomado a partir de 100 nanosegundos y hasta 7.7 microsegundos dividiendo el tiempo en pasos iguales. Entonces puedo ver qué ocurrió a los 100 nanosegundos del momento en que llegó el láser al blanco. ¿Cómo fijo el cero? El cero se fija con un fotodetector. Cuando el láser golpea al blanco, emite una radiación que sale de la cámara, por eso hay que estar siempre con gogles ahí para que no le pegue a uno. Y a esa simplemente le pongo un fotodetector que me da una señal que puedo meter a un osciloscopio o al aparato y ese es mi trigger, ese es mi inicio, ese es mi cero. Y a partir de ahí empiezo yo a contar el tiempo. Entonces yo ahí considero que de ese cero, del momento en que llegó el láser al blanco, pasaron 100 nanosegundos y tomo el primer espectro. Es este. Dejo pasar otro tiempo y tomo otro. Entonces puedo ver cuál es el comportamiento de las especies. Entonces se forma, hay un tiempo en el que son máximas y luego decaen. Es lo que podemos ver acá. Ahora, aquí está asociado una longitud de onda. Entonces en tablas, ese ya es conocido, busco la longitud de onda, yo sé que tengo aluminio por ahí y veo qué tipos de aluminios tengo acá. Esos corresponden a aluminios ionizados una y dos veces, que son los que están aquí en este ejemplo. Entonces de esta forma puedo estudiar cómo las especies químicas que están en el plasma se comportan. de hecho son curvas de tiempo en el mundo, puedo calcular la energía que ellas tienen y cuáles son ellas. Este es un ejemplo de, estoy fotografiando el plasma y cómo se expande. Llegó el láser, genera un plasmita aquí, y empieza a moverse. Entonces esa es la forma en que se desplaza y en cualquier posición de por acá colocamos un sustrato y ahí se empieza a formar la película. Esta es una foto tomada ya así fuera con una lente normal, nada más que con tiempo de apertura muy pequeñito. Bueno, ahora los parámetros como energía y densidad, como los mido. Para poder medir la energía y la densidad, el método es bastante sencillo. Lo único que hago, este es mi cámara, este es el plasma, este es esquemático, pongo un electrodo adentro de la cámara que va a estar polarizado. Cuando no hay plasma, pues el circuito está abierto. Cuando llega el láser, genera un plasma, como el plasma es conductor de la corriente, por el circuito empieza a correr cierta corriente. Entonces lo que voy a medir con un osciloscopio es en cada pulso, cómo es ese pulso de corriente que genera el plasma. Con esto puedo tener previamente entonces la característica corriente de voltaje, voltaje de corriente. Teniendo esta característica se modela y puedo calcular densidad de plasma, los voltajes que caracterizan al plasma y la temperatura de los electrones también. Entonces bueno, el método no es complicado. La teoría de esto es un poquito más complicada, pero implementarlo es simple. Para esto usamos lo que se llaman sondas eléctricas o de gran biur. Estas sondas son simplemente un electrodo que puede ser un alambre muy delgado, un botón así aislado, pueden ser varios alambres, pues ahí hay muchos tipos de sondas. Para el caso de la relación láser nosotros utilizamos una sonda plana que se llama aquí. Bueno, esta es una foto, este es un alambrito, este es el botón, son los que usamos normalmente. Construirlos tampoco es complicado, es bastante simple. Bueno, este es el tipo de sonda que usamos para poder medir las energías y densidades. ¿Cómo calculo entonces? Desde el oxenoscopio lo que obtengo son estos datos, son los pulsos de corriente. Estos están en tiempo y voltaje. Entonces, lo que tengo ahí son curvas de tiempo de vuelo. Estas son distribuciones de energía o de velocidades si quieren. La velocidad la puedo transformar en energía, que es lo que me interesa. Entonces, bueno, de aquí lo que voy a hacer es sacar un promedio en cada uno de esos disparos. El promedio lo saco así, es una relación sencilla, en donde calculo la energía cinética promedio de los iones que llegan a donde se coloca la sonda. Y la sonda normalmente la colocamos a donde va a estar el sustrato. De modo que sepamos cuál energía tienen los iones que llegan a donde se va a formar el sustrato. Para calcular la densidad utilizamos una relación también sencilla. Todo eso tiene una actividad atrás, pero no como tenemos esas cosas. Entonces, conociendo la corriente y la temperatura de los electrones que previamente calculé, puedo despejar la densidad y entonces ya sé cuántos iones con qué energía están llegando al lugar donde se está formando la película. Y entonces, ya conocido esto, lo que voy a hacer es hacer los depósitos en función de estos parámetros. Si me interesa la composición, bueno, cómo varía la composición en función de la energía, en función de la densidad. Si me interesa la estructura, cómo varía la estructura de la película en función de estos parámetros. De esa forma puedo controlar el experimento. Algunas de las propiedades que nos interesan es mucho la dureza. Hacemos muchos materiales con propiedades mecánicas buenas, malas, intermedias. Entonces, nada más para poner en contexto. Nosotros medimos la dureza en gigapascales. Entonces, cuánto es mucho, cuánto es poco. Bueno, es lo que trato de mostrar aquí. Un acero normalmente tiene entre 2 y 7 gigapascales. Los aceros son duros, pero bueno, en esta tablita están hasta abajo. Entonces, lo que se puede hacer es agarrar como sustrato un acero, colocarle un recubrimiento que yo sé que pueda tener propiedades mecánicas buenas y elevar entonces su dureza. bueno, normalmente trabajamos en la zona hasta 40 gigapascales que son duros, esto es como 20 veces más que un acero, 15, 20 veces más duro que un acero. Pero también hay materiales que se llaman super duros, esos están por arriba de los 40. El material más duro conocido hasta ahora es el diamante, por allá en los 80. En los 80 gigapascales. Eso ya es mucho. Entonces, bueno, para que ahorita que yo hable de durezas se me entienda. Entonces, un ejemplo típico de materiales multifuncionales es la combinación, películas delgadas que combinan tres elementos, el aluminio, el silicio y el nitrógeno. Y dependiendo de la cantidad de silicio que uno incorpora en la película, este material puede tener propiedades ópticas muy buenas y mecánicas también, pero resulta que al estudiar esto, como vamos a ver ahorita, o una es muy buena y la otra no tanto, o la otra es muy buena pero la otra no tanto. Va a depender de cómo lo haga uno. Pero para saberlo necesitamos tener los datos de plasma previamente. Pues bueno, este resultado que se muestra acá es la medición de reflectancia de la película ya hecha. Aquí hay varios que están hechos a diferentes cantidades de silicio que se metió. Para determinar la cantidad de silicio se hicieron una serie de experimentos previos en los que se determinó con cuánta energía y con cuánta densidad de plasma logro meter 1% o con cuánto 6, 8, 10, 20, etc. Entonces, primero fijo mis condiciones de plasma en las que ya sé cuánto silicio va a incorporarse y después hago el experimento. Entonces, acá se hicieron varias películas, acá es un ejemplo. Como vemos, hay un corrimiento hacia longitudes de onda menores conforme la cantidad de silicio aumente. Esto lo que quiere decir, este dato se usa para el cálculo del ancho de banda prohibido. Espero que no entiendan ahí. Esto quiere decir que conforme voy aumentando la cantidad de silicio en la película, el material se hace cada vez más transparente. Tiene un ancho de banda más grande. Y eso se ve en estos corrimientos que se observan en las mediciones de reflectancia. Esto se hace por espectrofotometría de UV-bis con una esfera reflejante. Bueno, esa es una propiedad. Entonces, yo sé que si aumento la cantidad de silicio lo voy a hacer cada vez más transparente. ¿Cómo está su propiedad mecánica? Bueno, por lo que resulta es que en el eje X lo que tengo es el contenido de silicio. Lo que dice acá es que conforme aumento el contenido de silicio la dureza pasa por un máximo y posteriormente decrece un poco. El máximo a bajos contenidos de silicio puede llegar hasta un poquito más de 30 gigapascales. Si sigo aumentando el contenido de silicio esta va a decrecer y puede llegar a 20 o menos. Entonces, conclusión. Este es un material duro y transparente. Puede ser un material duro y transparente. Aún 20 gigapascales pues es mucho. Pero si lo quisiéramos más duro a 30 lo podemos hacer. El problema es que no va a ser tan transparente. Porque ya vimos anteriormente que con bajos contenidos de silicio el material no es tan transparente. Si lo quiero muy transparente y duro lo más que puedo hacer es 20 gigapascales con mucha transparencia. Eso de todas formas tiene muchas aplicaciones. es un vidrio muy duro si así lo quieren ver. Que para recubrimientos protectores de muchos dispositivos resulta muy útil. No se va a rayar no se va a romper etc. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un material que tiene diferentes propiedades combinadas dependiendo como se flamenca. ¿Son amor? No. ¿Cristalina? De hecho, esto, la pregunta es más, la respuesta debe ser más compleja. No sé si... Aquí lo que se forma es un nanocompósito. En donde la parte cristalina la forman nanocristales de nitrulo de aluminio que están inmersos en una matriz amorfa de nitrulo de silicio. Esa combinación de estos dos tipos de material se le ocurre. Pero está la parte cristalina nanocristalina. En donde aquí todas son nanopósitos. Pero bueno, esa es una cuestión un poco más complicada. En el caso del titanio. Si quiero hacer películas de titanio con nitrógeno, bueno, primero fijo mis condiciones experimentales, para este caso utilizo 336 electronvolts, los iones de titanio que se van a formar cuando el láser le pega al blanco de titanio, van a tener esa energía, con esa energía salen despididos del blanco. Con una... Bueno, la densidad la medimos así por partículas por unidad de volumen. Es una alta cantidad, eso es por pulso. Si analizo la luz, lo que veo es la formación mayoritariamente de iones de titanio. Entonces ahí están, y esos son los que me dan esos parámetros. Hago el depósito. Una vez que lo hago, entonces tengo que ver qué se formó. Para eso, lo que hacemos es dos cosas. Aquí nos interesa la estructura. Entonces medimos rayos X, difracción de rayos X. Este es un ejemplo de difracción de rayos X. Lo que se muestra aquí es un material que está orientado estrictamente en una sola dirección. Aquí no lo apunte, pero es la 1, 1, 1, por sí. Y este es el dato de Raman. El Raman así muestra los nitruros. Este es un nitruro típico. Así se ve en el Raman, es un buen nitruro. Y si le mido la dureza, este tiene 24 rinopascales que es típico para un recubrimiento del nitruro de titanio. El nitruro de titanio ya se usa bastante en recubrimiento de brocas y de algunos otros materiales. Ya se puede conseguir ahí. Bueno, eso se puede hacer con esto. ¿Qué problema tiene el nitruro de titanio? El nitruro de titanio tiene un problema que muy rápido se descompone. A 450 grados o 500 se descompone y en vez de tener nitruro de titanio empieza uno a tener óxido de titanio. Y el óxido de titanio pierde todas sus propiedades mecánicas y deja de ser útil en la protección de herramientas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues acá lo que se hace es recurrir al experimento de dos plasmas e ingresar en el nitruro de titanio poco a poco un poco de aluminio. Un poquito más, un poquito más. Y entonces, bueno, previamente hay que hacer los experimentos de plasma determinar con cuántas energías cuánto aluminio puede ingresar. Y ya que lo tengo, entonces, lo que muestro aquí en este gráfico es que para un 9% atómico de aluminio metido en la película, la película empieza a soportar el calor un poco más. Este es como sale cuando está recién depositado. A los 500 grados sigue estando igual la señal. A los 550 se mantiene todavía pero empieza a aparecer este piquito. Este piquito que luego empieza a crecer es una señal del óxido de titanio. Quiere decir que poco a poco se empieza a descomponer a partir de los 550, 600. Todavía tiene algo pero ya se descompone. Bueno, ¿qué pasa si le ponemos más? Bueno, si ponemos más la estructura típica, esto es medio por rama en todo, la estructura típica se mantiene hasta los 800 grados. Arriba ya de 900 se empieza a formar otra vez óxido de titanio. Bueno, al menos de 500, 450 que típicamente soporta un nitro de titanio podemos hacer que aguante hasta los 900, 850 grados. Agregando de manera controlada un poco de aluminio. Esto es lo que se forma. Estas son unas fotos de los depósitos, son depósitos de prueba. así es como se sale del depósito, son sus colores normales. El que es solamente nitro de titanio, que es así, color dorado, si lo caliento a 500 grados se pone verde y ya es oxio de titanio. Conforme voy agregando un poco de aluminio, el color va pasando diferente, corresponde a los espectros de acá, y el que tiene 13%, a 500 grados no le pasa absolutamente nada. Sigue siendo igual. Y eso se corrobora con las mediciones hechas por rama. Bueno, es una forma de mejorar. Además, no lo mencioné aquí, pero además la dureza de este material también se incrementa. Puede llegar también a los 30 gigapascales. Los plasmas de carbono. Otro ejemplo sería utilizar un blanco de carbono. Igual hago todo el diagnóstico, determino bajo qué condiciones tengo el plasma que me hace falta. Le mido la dureza a la película de carbono. Este sí es amorfo, este es un carbono amorfo, pero dependiendo las condiciones de plasma que se haga, puede ser un carbono que se parezca al grafito, o que se parezca más al diamante. Lo que va a estar cambiando ahí son los enlaces entre carbonos, las hibridaciones. Podemos ir viendo cómo va cambiando esto conforme cambiamos las condiciones de plasma que utilizamos. Bueno, aquí en el gráfico lo que se muestra es cómo varía la dureza de una película de carbono conforme aumento el grado de bombardeo. Es el producto de energía cinética por densidad de plasma. Bueno, pues este tiene un máximo por ahí arriba de los 32, 33 gigapascales. En estas condiciones ya tenemos un material que se empieza a parecer más al diamante. No llega a los 80, pero bueno, 30 es bastante. Entonces, este material empieza a ser interesante para diferentes aplicaciones. Bueno, es otra forma de ver la dureza, es el grado de bombardeo. Como este material depende mucho cómo se haga, controlando eso podemos hacerlo para diferentes aplicaciones. Aquí voy a mostrar un par de ejemplos. Esto no lo hicimos nosotros, esto es tomado de la literatura. Si utilizo bajas condiciones de bombardeo, tengo una película que se parece más al grafito. Esa película es muy buena como barrera de difusión. Un problema que existe con las botellas de refrescos o donde meten cerveza, es que el gas este que se le pone a los refrescos pasa por el pet, se sale. Y después de un tiempo ya no sabe bien porque no tiene gas. Entonces, para cuestiones de almacenamiento y eso es importante proteger eso. Entonces, lo que se puede hacer es recubrir las botellas con una capa muy delgada de carbono de este tipo de baja energía. aquí no me interesa mucho la dureza, me interesa nada más que sirva como barrera de difusión. Y son capas que van entre 40 y 80 nanómetros. O sea, muy muy delgaditas. Una vez recubierto eso, lo que me dieron fue que el tiempo en el que dura el refresco o la cerveza con su gas se incrementa significativamente. Este gráfico es tal cual es la botella de plástico del PET. Y estos otros dos, uno es para la cerveza y el otro es para un refresco en los que, bueno, no sé si lo alcancen a ver, pero bueno, se puede mover de unas 10 semanas hasta 40, 50. Recubriendo las botellas con ese tipo de carbono. Entonces, bueno, esta es una de las aplicaciones. Esto está bajo estudio, se ha hecho poco, pero parece que puede ser útil. La otra cosa es, bueno, ¿ahora qué pasa? Voy a hacer una película en carbono, pero ahora con mucho bombardeo. Es una película más dura. Tiene más vibraciones de otro estilo. Estas se están usando mucho en el grabado magnético, en el que se logra aumentar la cantidad de información, la densidad de cantidad de información. Y esto ocurre porque el grabado en vez de ser longitudinal se puede hacer perpendicular cuando se hacen películas muy delgadas. Aquí estábamos hablando de películas de 5 nanómetros. Entonces, hay que poder controlar eso. Usando la acción láser, esto es simple porque cada pulso se genera menos menos de un nanómetro. Entonces, puedes ir contando los pulsos y puedes ver la formación de películas muy delgaditas. Y de este tipo de propiedades. Entonces, bueno, una película de estas, así dura y delgadita, pues se usan para este tipo de cosas. No solamente permite aumentar la densidad de información que se graba, sino que además como es muy dura, le sirve de protección en caso de algún golpe o lo que sea. Es una película bastante dura. Bueno, un ejemplo finalmente es las películas de Bismuto. Bismuto, este lo estudiamos porque es un material que se produce en México en grandes cantidades pero se le da poco uso, se vende casi tal cual. Bueno, usando plasmas se pueden hacer películas delgadas de estos en las que yo puedo controlar la estructura. Esto es, por estructura me refiero a cuáles son aquellas direcciones preferenciales en las que se unen los átomos. Si uso altas energías, aquí como pueden ver, predomina un pico. Si empiezo a disminuir la energía empiezan a aparecer dos, aquí nosotros decimos bueno, esta es una película policristalina. Esta de aquí está más orientada. Si reduzco más todavía, ahora el pico principal ya no es este, sino este. Lo cambio. Y bueno, resulta que las películas hechas así o así tienen diferentes propiedades y diferentes usos. Pero para poderlas hacer hay que poder controlar el sistema con el que se está depositando. Bueno, y lo que se puede también controlar son los tamaños de grano. Todas estas películas, bueno, no lo mencioné mucho ella, pero son materiales que tienen tamaños de granos muy pequeños y que se pueden controlar también. En el caso del bismuto, bueno, pues depende la dirección de preferencial, los tamaños pueden ir variando entre 15 y 45, más o menos es algo similar, y lo puedo ir cambiando en función de la energía de luz. Entonces, bueno, es una forma de también controlar el tamaño de grano que tengo en las películas que se depositan. Bueno, en general lo que quería decir es que el control de los parámetros de plasma resulta, no importa la técnica que se use, puede ser otras formas de producir plasmas, el plasma es el que domina para determinar las propiedades de los recubrimientos, pero si no se tiene un control adecuado sobre él, no se va a poder controlar el material. Y en el caso de la relación pues se ve muy claro cómo esto está ocurriendo. Bueno, y con estos ejemplos yo aquí lo dejo y bueno, estaría listo para contestar a sus preguntas. Muy interesante la plática. ¿El espesor del recubrimiento depende del fustrato o es es homogéneo si el fustrato es plano o se va ajustando según... Sí, bueno, son películas muy delgadas, entonces van a reproducir la topología del sustrato. Tendría que ser muy gruesa la película para que eso no ocurra, pero ya muy gruesas no nos interesen. Entonces, para efectos de medir propiedades y caracterizar, normalmente lo hacemos en sustratos muy lisos para poder saber bien qué tengo, pero pues ya en la práctica lo pones a donde sea, ahí ya no vas a medir, ya supones trasladaste el material, ¿no? Porque en algo muy rugoso está muy difícil medir, ¿no? No se puede. Entonces, primero hay que hacer algo muy planito, mides y ahora sí lo aplico en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en esas, si son cosas como engranes o rocas, está complicadísimo medir. Entonces, primero hacemos unas rovetas lisas, medimos y eso se puede trasladar a la herramienta. ¿Y en esas que son lisas se mantiene el espesor constante en la superficie? Bueno, se puede hacer que sea muy constante. Hay que hacer trucos, ¿no? Entonces, normalmente si no haces nada y tienes el sustrato quieto, estos plasmas son pequeños. Entonces, va a haber una zona pequeña que es homogénea, pero si te alejas mucho a los lados, se pierde. Entonces, habría que estar girando, moviendo, hay cosas que se pueden hacer para que en áreas más grandes resulte homogénea. Pero bueno, eso si quieres hacer áreas muy grandes. Yo llevo las cosas al microscopio electrónico, no puedo llevar un metro de película, no la puedo meter. Entonces, hago una cosa chiquita y la pongo. Y supongo que se reproduce en todos lados. La siguiente pregunta era sobre superficies grandes, pero ya con eso entendería que había una técnica para ir desplazando por ejemplo el sustrato y irse cubriendo. Sí, esa técnica tiene el problema de que genera un plaznapete. Pero bueno, hay formas de evitar. O sea, si quiero ya un depósito más grande, lo puedo hacer. Eso ya en una aplicación concreta, o sea, eso no me meto mucho en eso, pero sé que existen reportes de depósitos con estos muy grandes, pero ahí trabajaron mucho en qué hacer con el sustrato para que ya no en la parte de plasma, ya es una cuestión de ingeniería, un desarrollo de ingeniería de cómo hacer que dé más mujer, manteniendo esas condiciones. en cuanto a las características generales de la técnica, mencionaba que la ventaja es que se puede hacer el crecimiento de las películas a temperatura y no es una de las ventajas. Quizá la desventaja es esta, que es un plasma pequeño y habría que hacer algo. en el caso de la eficiencia por ejemplo tenemos un target que es el que proporciona la materia para hacer el recubrimiento, ¿qué tan eficiente es? Bueno, si entiendo por eficiencia la velocidad de depósito, por ejemplo, qué tan rápido lo puedo hacer, cuánto tiempo me va a llevar a trabajar, todo eso, eso depende del material. Hay materiales que tienen tasas de depósito muy altas, por ejemplo, si quiero hacer películas de carbono puedo crecer una micra en 10 minutos o sea, muy rápido, pero si quiero hacer por ejemplo aluminio, silicio, nitrógeno, es un poco más complicado y requiero para media micra como dos horas. va a depender de los elementos que estoy combinando pero bueno, también eso creo que se compensa con lo que puedes hacer con el material. O sea, no importa lo que vas a invertir si el uso va a... sería más complicado de calcular esas cosas dependiendo de los usos. Mientras más compliques el sistema a lo mejor es más costoso pero lo que va a resultar te va a resultar muy eficiente. ¿Y para semiconductores para crecer semiconductores este... ¿Qué por ejemplo? Nitro de calma se me ocurre. Si hemos hecho algunas pruebas se puede hacer hay que partir de blancos ya previamente hechos ya un blanco ya como algo no sé cómo lo hagan y de ahí puedes depositar una película delgada. Hay que buscar las condiciones adecuadas para trasladar la estequiometría. Algo que no mencioné es la técnica de ablación se hizo famosa con los superconductores porque demostró que puede transferir puede hacer depuestos congruentes. Esto quiere decir que la estequiometría del blanco se traslada por completo a la película. Si me doy a entender lo que pasa. Esos son compuestos muy complicados. Si generas un plasma desbaratas eso y luego cómo lo juntas otra vez. La cuestión aquí es que estos son procesos muy rápidos en los que se forma el plasma y bajo ciertas condiciones puedes hacer que la estequiometría se pase por completo a la película. eso fue lo que hizo famoso a este método. Pero bueno hay que buscar las condiciones tampoco es que llego y lo hago hay que buscarlas. Se pueden hacer varias cosas con semiconductores. algo más con confianza. Hola Buen día ahorita que comenté eso de transferir la estequiometría de un blanco al sustrato a mí me interesaría pues a ver si se pudiera que yo generara un blanco del material que trabajo que es óxido de grafeno y eso transferirlo a un sustrato vitrio porque me gustaría trabajar sensores pero depositarlo sobre ya pistas de circuitos definidos y si yo pudiera controlar como usted lo dice ese blanco sobre un área muy específica se podrían crecer diferentes tipos de sustratos pero ya funcionalizados. Sí, además puedes controlar el espesor que eso es importante aquí supongo que deben ser espesores muy pequeñitos que con otras técnicas cuesta trabajo hacer. Sí se puede hacer o sea no lo he hecho yo en un trabajo no he salido he visto trabajos y lo hacen hay que buscar las condiciones eso no te lo van a poner en los artículos porque ese es el secreto pero bueno ese es el trabajo que hace uno buscar las condiciones adecuadas para trasladar y formar la película que tú quieres ahí tendría que hacerse experimentación medir determinar cómo se forma pero en principio se puede. Y ahorita tendría tiempo para hacer algunas pruebas ¿hacer experimentos de esos? Sí Ah, pues si quieres lo platicamos a ratito. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor Sí, hola Buenas tardes Sí, muy interesante lo que mencionó me llamó la atención en las primeras diapositivas que comentó y que ustedes me imagino desarrollaron implementaron construyeron las máquinas que nos presentó Sí, sí así lo dije o no lo dije Sí, ahí está perdón Sí, eso son equipos que nosotros diseñamos y construimos El experimento vamos porque bueno el láser pues lo compro ¿no? La bomba de básica la compro pero junto todo eso ya mi pregunta va sobre eso ¿se basaron en alguna investigación previa o sea algún modelado para predecir qué iba a resultar y obviamente poder controlar niveles etcétera para poder obtener esos resultados? Claro, claro se tiene que empujar uno de algo mostré dos tipos de máquinas una que hace un plasma continuo ese fue mi trabajo de tesis cuando yo hice el doctorado hace muchos años y ya posteriormente en el trabajo hice otra allá donde estudié me enseñaron a hacer eso lo de ablación bueno pues va uno leyendo literatura lo vas viendo te vas informando y dices ah pues eso se puede hacer así ¿no? y ya te lo imaginas y haces tu propio experimento entonces bueno ya hay partes de algo que ciertamente ya existe ¿y ahí no hay un nicho de trabajo de investigación para no sé predecir otros otros experimentos por supuesto el hecho de que se estudien los plasmas con tanto detalle eso es algo que poca gente hace la gente que trabaja en el área de ciencia de materiales y que usa plasmas al plasma lo usa como una caja negra eso es algo que yo les critico mucho o sea no se meten a ver que tienen simplemente lo usan y depositan cuando hay que hacerlo hay que estudiar y eso te va a permitir optimizar tu material quizá encuentres regímenes nuevos diferentes cosas así ¿no? el hecho de poder estudiar los plasmas te abre un campo de investigación ahí tienes ya mucho por hacer gracias muchas ¿una otra pregunta? si no tenemos agradecemos mucho gracias gracias aplausos 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 aplausos